Acabo de tener una reunión con un grupo de mujeres, de señoras de aquí muy activas y realmente muy gratificante para mí porque hubo la oportunidad de platicar con sus inquietudes que tienen aquí respecto a Guaymas y yo pues el exponerles los diversos programas de la fundación, hablar un poco del trabajo que hemos hecho a través del tiempo y fue de veras una reunión gratificante, pues tuvimos casi dos horas aquí, muy inquietas las señoras, pero pues a mí me sirve muchísimo porque me documenta sobre todo la situación que tiene Guaymas.